¿Quieres hacer trompeta? Sí. Vale, pues yo soy guitarra. Puedes ser bongos también, si quieres. Quiero cada día pasarlo junto a ti Quiero tus caricias antes de dormir Quiero que me cuentes que te hace sufrir A ti Lento se acabó cuando empecé a correr Lento se pasó de montes de ayer Lento es lo que me enseñó a saber ir Así Y aún entiendo que Te quiero lento Para saber el mejor cada momento Para escuchar lo que se esconde en el silencio Ya sé ¿Por qué? Te quiero lento Cuando te veo de mal humor por la mañana Cuando se escapa una sonrisa en tu mirada Y así Y así Te quiero lento Te quiero lento